Entiendo perfectamente su punto, señor Camacaro. Quiero que el señor Nolia nos queda un minutito más para irnos a la próxima pausa, pero usted lo entiende porque es de televisión. Libertad de expresión, me quedó claro. Libertad de prensa, desde su punto de vista como periodista en ejercicio, que es dentro de venezolana de televisión. ¿Hay libertad de prensa en Venezuela, sí o no? ¿Y está amenazada? La más absoluta como no la hay en ningún país del mundo. No existe ninguna amenaza. Nosotros llevamos 12 años oyendo que Chávez amenaza la libertad de expresión y esa amenaza nunca se concreta porque no hay ningún interés por parte del gobierno de limitar ese derecho. Ningún país del mundo tiene el clima de libertad de expresión que hay en Venezuela y eso no necesitan creerme. Basta con que cualquier persona en el lugar que se encuentre del planeta vea vía internet un periódico venezolano, la primera página nada más, vea un canal de televisión venezolano, por ejemplo Globovisión, y que luego saque la cuenta de si en su país un canal de televisión puede decir del jefe del Estado lo que se dice en Venezuela. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más de esta conversación y después quiero preguntarle si realmente, por ejemplo, el caso de Globovisión, acá nosotros tenemos la idea de que el caso de Globovisión podría, digamos, estar, quién sabe, en terrenos no muy claros, en un futuro, la existencia de este canal. Quiero que usted me diga si existirán espacios como Globovisión en el futuro dentro de la Venezuela que hoy vemos. Entonces hacemos una pausa y regresamos con más de esta conversación. No se nos vaya. Y regresamos con este comentario a través de nuestra página de Facebook. Los medios independientes como Globovisión están al servicio de conspirar contra el gobierno. Así de sencillo. No muestran todo lo que hizo Chávez porque son opositores. Esto lo envía Oswaldo Manuel López Hernández. Y yo quiero ahora hacer la pregunta que quedó colgadita antes de la pausa. Señor Nolia, usted me puede decir realmente si espacios como el que tiene, por ejemplo, Globovisión, que todos identifican como un canal abiertamente crítico del gobierno, ¿van a seguir existiendo? Unos 30 segundos porque se nos agota mucho el tiempo. Por supuesto que va a seguir existiendo. No hay ninguna razón ni ningún precedente que permita suponer que Globovisión, mientras tenga vigente su concesión, va a salir del aire. Aquí los únicos que han sacado canales del aire ha sido la gente de la oposición durante las breves horas que fueron gobierno con la dictadura empresarial de Pedro Carmona Estanga, que cerraron el canal venezolano de televisión. Así que aquí no hay, por parte del gobierno, ni por parte del chavismo, ninguna voluntad en silenciar medios de comunicación. Pero usted ha dicho algo interesante, ha dicho que no va a pasar mientras la concesión esté vigente, tal como pasó con Radio Caracas Televisión. Cuando esa concesión termine y hayan nuevas leyes que estén implementándose que controlen los medios de comunicación del país, ¿es posible que estas voces se silencien? ¿Sí o no? Mire, aquí no se están implementando nuevas leyes para establecer censura o control sobre los medios de comunicación. Obviamente usted no vive en Venezuela y no tiene cómo formarse un juicio real de cómo es la libertad de expresión en Venezuela. Los medios de comunicación en nuestro país y en el mundo entero operan bajo un sistema de concesión que otorga el Estado. Pero la frecuencia, que es el principal activo de un canal de televisión, sigue siendo propiedad de todos los ciudadanos, no es propiedad de los dueños de un canal. Así que decir, si cuando se venza la concesión de Globovisión va a ser renovada o no, pues sería un ejercicio de brujería o tendría que yo tener algún tipo de cargo público que me permitiera tomar la decisión. Yo no tengo ningún cargo. Claro, entiendo. Yo soy periodista. Periodista. Y entiendo, y entiendo precisamente que además tampoco tratamos de hacer brujería, al menos en este programa, y yo sé que usted tampoco. Hacemos una pequeña pausa porque nos actualizamos con las noticias más importantes desde el Centro Mundial CNN en Atlanta. Bueno, se nos ha caído la comunicación, evidentemente, del audio y vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a comerciales para tratar de restablecer la comunicación con Caracas. Ya regresamos. Reestablecimos la comunicación con el señor Nollia, que no nos escuchaba. Yo le preguntaba que desde el punto de vista periodístico, ya que usted es colega nuestro, ¿por qué causó tanto revuelo y tanta molestia en un sector venezolano el documental Los Guardianes de Chávez, que transmitimos de CNN Plus? Bueno, el malestar lo causó, que es tremendamente tendencioso. CNN tiene una política informativa y editorial que es manifiesta, evidentemente, contraria, adversaria del proceso de cambios que se vive en Venezuela. Tan es así que hace poco mostraron el mensaje enviado por una persona sorprendida de que estuvieran en este canal personas que simpatizan con este proceso revolucionario. Pero siempre, tengo que decir, tengo que decir que siempre los invitamos y siempre abrimos el espacio para que el gobierno, el presidente Chávez ha tenido entrevistas con nuestros periodistas diputados, o sea, que en eso tengo que llevarle, no la contraria, pero estar en desacuerdo. Pero lo que yo le preguntaba, porque se nos agota el tiempo, es Los Guardianes de Chávez, usted dice que fue un documental totalmente tendencioso. O sea, periodísticamente, ¿qué lo descalifica? Porque es lo que yo quiero entender como periodista y de periodista a periodista. Sí, precisamente lo absolutamente tendencioso que era, tergiversa hechos, y además, periodísticamente, es inadmisible elaborar un trabajo de ficción y presentarlo como si estuviera revelando hechos reales. Y el objetivo de este programa, Los Guardianes de Chávez, no era otro que sembrar la idea de que Venezuela es un país anormal, un país violento, un país donde la gente no sale a la calle, y resulta que es todo lo contrario. Venezuela es un país donde la gente sale a comer, va a los restaurantes, usted va a un restaurante en Caracas y posiblemente tiene que esperar un buen rato por la mesa porque están llenos, la gente va a los cines, la gente hace una vida absolutamente normal, y además, el sector chavista es el sector pacífico, el sector no violento, el sector que no agrede, el sector que no golpea, pero cada vez que hay un incidente en los medios nacionales e internacionales, te lo tergiversa. Señor Nollia, se nos agotó el tiempo, muchísimas gracias, usted ha tenido la última palabra, como siempre es tradición, en nuestro programa, muchísimas gracias a William Camacaro, presidente del Círculo Bolivariano, que nos acompañó desde Nueva York, y también al diputado oficialista Manuel Villalba, que estuvo por la primera parte de esta hora. A ustedes muchísimas gracias y, como siempre, sigan en nuestra sintonía y recuerden que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.